Estamos nosotros acá en la unidad educativa Margarita Cortés, sitio de albergue, donde está llegando el doctor Ramón Echeverría, también con unos pastores y gente de buen corazón, doctor, que hoy hacen donaciones aquí a estos albergados. Sí, buenas tardes. Bueno, el día de hoy, continuando con el apoyo a las personas que han sido afectadas por los sismos y que están en el albergue en este día en el Colegio Margarita Cortés, venimos a tener una donación como las que continuaremos trayendo para aquí. Aquí hay 40 personas, hay 11 familias, hay 12 niños, hay 5 personas con discapacidad, hay 3 personas en condiciones de movilidad y pues estaremos aquí apoyándoles. Ahora hemos traído raciones alimenticias, como pueden ser ver arroz, azúcar, pollos, chorizos, legumbres, verde y todo lo necesario para que tengan por unos dos días, ¿no? Y esta ayuda continuará, continuaremos apoyando porque sabemos las condiciones difíciles que vienen atravesando nuestros hermanos afectados por el sismo. Esto también tengo que hacer un agradecimiento a los comerciantes del exterior del mercado, a la asociación Bartolomé Ruiz, que es la que nos ha apoyado para llegar a este y otros sectores, porque iremos también en otros sitios donde se necesite, también estaremos apoyando el día de hoy. Doctor, qué bueno usted tiene la estadística de cuántos hay, los niños y todo, ¿eso es también para estar en alerta y también próximamente a lo mejor dar una brigada médica también? Así es, bueno, aquí en los albergues hay personal del Ministerio de Salud que no necesitarían, salvo algunos medicamentos que los podemos apoyar, pero hay un sector que está por la calle Salinas, detrás de lo que es el Estadio Colque Anderson y en la esplanada del Coliseo, allí pues estamos preparando para, a lo mejor el día miércoles, realizar una brigada médica con atención para enfermedades respiratorias, tenemos muchas personas diabéticas, la prueba de glucosa, presión arterial, todo lo que sea necesario para niños y adultos que tengan problemas. Eso lo realizaremos el día miércoles y tenemos el apoyo de Laboratorios Vagó, que nos ha prestado su contingente para donar las medicinas a los pacientes que lo necesiten. Ok, doctor, entonces hoy se hace la donación, como ustedes pueden ver aquí, de los alimentos, de alimentos. Usted, amiga, es la que recibe la donación de parte del doctor, ¿sí? Usted es la encargada aquí prácticamente. Sí, buenas tardes, yo soy la encargada de aquí del albergue, de Margarita Cortés, agradeciéndole al doctor Echeverría por su donación que nos hizo llegar. Que lleguen más ayudas solidarias, porque realmente Esmeralda, los que están albergados aquí lo necesitan, ¿sí? Sí, estamos pidiendo ayudas porque tenemos que ayudar a todos los compañeros que están aquí en el albergue y pedimos su colaboración a toda la ciudadanía esmeraldeña. ¿Aquí se les da el desayuno, el almuerzo, el merienda? Se les da el desayuno, el almuerzo y la merienda. Es decir, como se hacían, tipo boda para todos, ¿no? Claro, sí, a todos, sí, se les hace aquí con la ayuda que traen, les damos desayuno, almuerzo y la merienda. Entonces, son tres comidas que hay que tener todos los días para darles aquí en el albergue. Ok, muchas gracias, muchas gracias. La persona que recibe aquí las donaciones. Joana, la satisfacción también, usted anda en esta campaña con el doctor, de poder ayudar y poder servir. Así es, nosotros tenemos un corazón de hermanos y con esta autogestión damos gracias a todos por cada granito de arena que hemos podido reunir y que sé que va a ser de mucha bendición para todas las personas que están necesitando en estos momentos. Lo que queremos hacer con estas notas es llegar al corazón de las personas que algo tienen y que algo pueden donarnos, porque esta gente necesita mucho aquí. Así es, cada persona que nos está viendo en sus hogares, que pueda apoyarnos con algún alimento, usted sabe que la unión hace la fuerza y por eso hacemos un llamado a todos, a aquellos que están en sus hogares y que pueden ayudarnos a contribuir y ayudar a estas familias que están en necesidad. Ok, muchas gracias. Sí, podemos también solicitar el apoyo a personas que tengan medicinas, que a lo mejor ya no las usan o que les sobró algunas medicinas para la presión, para la glucosa, que nos puedan dar la mano un antibiótico de pronto y las personas de buen corazón que quieran ayudarnos con víveres. Estas personas están pasando dificultades y no tienen, a veces no está el alimento necesario. Aquí hay niños, aquí hay personas con discapacidad y personas de la tercera edad. Aquellas personas que quieran apoyarnos para ayudar, para servir, llamarnos al 0999-210-616. Repito, 0999-210-616 o en mi consultorio en la calle Colón y Piedradita al lado de la licorera de Marcel. Aquí pueden hacernos llegar cualquier ayuda, cualquier contribución, pues que será bienvenida y agradecemos todas esas manos que nos ayudan. Ok, muchas gracias, doctor Ramón Echarría. Hoy por mí dicen, ¿no? Mañana por ti, a ver si viene por acá, a ver. Uno de los, uno de los damnificados, uno, ¿cuál de ustedes? Ninguno puede, venga, venga usted. Usted, sí, venga, 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 venga por acá, venga por acá usted, amiga. Usted me ha dicho que mañana va a ser el majao, dice, o la bola de verde, como le quiere entender. Pero hoy algo se entrega, ¿no? Algo se entrega aquí. Algo, no, nosotros le agradecemos al doctor, a su fundación, que se acuerde de lo que estamos aquí. Aquí la jefa que está aquí también nos abriga bastante. Estamos bien, están los médicos que están aquí a cada rato. Ya, qué bueno, es una cosa de solidario, ¿no? Esmeralda siempre ha sido así, hay que sumarse por las personas que hoy lo están necesitando. Hoy necesitamos, claro, aquí hay niños y le agradecemos porque la comida nos falta, porque hay muchos niños, son 25 niños que hay. Y que hay que atenderlos. Hay que atenderlos, están los médicos que nos traen remedio, cosas para que no pasemos aquí ninguna clase de enfermedad. Ok, muchas gracias, amigo. ¿Y listo para el majao mañana, entonces? Bueno, listo para el majao, a las siete y media. Ok, muchas gracias. Mire, así se maneja por acá, a pesar de la situación que se vive al Bersa, ¿no? La situación que se vive por acá y todo, hay una cosa más, ¿no? Para que se sumen otras personas que vengan y que puedan colaborar en los albergues, en cualquiera de los albergues que están instalados en Esmeraldas. Gracias.